Hoy es lunes 9 de diciembre y esta es la información. Presenta la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros su tercer informe al pueblo de Tlaxcala, evento que reunió a miles de familias para celebrar el cambio. Reconoce la presidenta de México Claudia Sheinbaum el trabajo de la gobernadora Lorena Cuellar a favor de las familias tlaxcaltecas. Considera la ciudadanía que el actual gobierno estatal ha logrado sus objetivos que se reflejan en el bienestar de sus habitantes. Radio Tlaxcala lleva el espíritu navideño a diversos municipios con su tradicional posada donde miles de asistentes disfrutaron de sus grupos musicales preferidos. Coracid Noticias Coracid Noticias, informa ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Es un gusto enorme saludarlo esta mañana de lunes iniciando semana. Bienvenidos a Coracid Noticias en su emisión matutina. Ya estamos listos con toda la información que se ha generado en la entidad, el país y el mundo. Quédese con nosotros, transmitimos en vivo desde esta ciudad capital. Le tenemos muchas noticias con relación al tercer informe de actividades de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Le vamos a presentar todas las reacciones, cómo estuvo este fin de semana desde el viernes, que dio cuenta de las actividades que ha realizado durante los tres primeros años de su administración. Le vamos a platicar al respecto y también le vamos a dar el reporte de cómo amanecen las vías de comunicación, sobre todo porque durante los últimos días se ha incrementado el paso de peregrinos que van a la Basílica de la Virgen María. Van a visitar a la Virgen Morena. Así es que tome sus previsiones porque las vías carreteras se encuentran llenas de estas peregrinaciones. Van a visitar la Guadalupana, por supuesto, a pedir un favor, a agradecer algún milagro y cosas como estas. Le vamos a dar cuenta de cómo se encuentran las vías de comunicación, entre muchas noticias más. Le recuerdo nuestra línea de comunicación para que usted participe con nosotros, nos haga llegar sus comentarios, nos mande imágenes, nos comparta videos. Ahí tienen su monitor, 246-137-0279. Vamos a la información, vamos a las noticias. El pasado viernes, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, presentó sus actividades con motivo de su tercer informe. Ahí se reunieron en el Centro Cultural Universitario de nuestra máxima casa de estudios. Se dieron cita, exgobernadores, funcionarios del ámbito federal, invitados especiales, alcaldes, entre muchos más, y de los diferentes sectores de la sociedad, así como de la iniciativa privada. Pero este fin de semana, el sábado, hizo lo propio. Se estuvo en la monumental Plaza de Toros, en la ciudad rielera, allá en Apisaco, y también presentó al pueblo de Tlaxcala. Ahí se dieron cita miles de tlaxcaltecas para conocer el tercer informe de la gobernadora, Lorena Cuellar Cisneros. Vamos a los detalles. Desde temprana hora, la monumental Plaza de Toros, Rodolfo Rodríguez El Pana y sus alrededores, se convirtieron en el punto de encuentro de miles de tlaxcaltecas que se reunieron para celebrar las acciones emprendidas por la gobernadora, Lorena Cuellar Cisneros, a tres años de su administración. La fiesta del tercer informe de gobierno inició con la presentación de los imitadores de Carlos Rivera y Ana Gabriel, quienes deleitaron a las y los asistentes. Mujeres, personas adultas mayores y con discapacidad, jóvenes, deportistas, campesinos, estudiantes, emprendedores e infantes, recibieron a la mandataria estatal, Lorena Cuellar Cisneros, con pancartas, carteles, lonas y globos. ¡Feliz Juan Juan! ¡Lorena! 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 Gobernar a la altura de Tlaxcala ha sido un gran reto, pero también ha sido un gran compromiso. Y siempre, yo también los amo, los quiero. Siempre lo he hecho bajo los principios del humanismo mexicano, demostrándole sobre todo al mundo el legado de Tlaxcala, su cultura, su gastronomía, el orgullo de ser tlaxcaltecas. ¡Hoy Tlaxcala está ante los ojos del mundo! Entre gritos, aplausos, muestras de cariño y admiración, se desarrolló el mensaje donde en más de una ocasión, la titular del Ejecutivo local destacó que Tlaxcala es la primera entidad en seguridad, combate a la pobreza y en la entrega de apoyos funcionales a las personas que más lo necesitan. Tlaxcala es un pueblo generoso, bondadoso. No hay un lugar, no hay un hogar, no hay un hogar en donde este hogar sea tan pobre que no ofrezca agua, que no ofrezca comida, que no ofrezca el amor. Los tlaxcala somos grandes ambiciones. Nuestro corazón solidario y bondadoso, eso es el atributo que le distingue a los tlaxcaltecas. La mandataria tlaxcalteca también se comprometió a solucionar la problemática de los rellenos sanitarios a través de un modelo de gestión integral de residuos que sea sostenible para los municipios. Al término del acto protocolario, la ASI y los asistentes se acercaron a Cuellar Cisneros para felicitarla, agradecerle su apoyo, tomarse la foto de recuerdo y manifestarle su cariño, solidaridad y respeto. En la esplanada, ubicada afuera de la monumental plaza, se realizó una verbena popular y se presentó Giovanni Domínguez y su grupo con clase, así como una camada de huehuets quienes deleitaron a los asistentes mientras celebraban junto a la mandataria Lorena Cuellar su tercer año de gobierno. Para Corazín Noticias, Edith López. Y bueno, en esta rendición de cuentas, la gobernadora del Estado hizo hincapié en los diferentes rubros que han sido prioridad en su administración. Destacó los resultados en materia de salud, destacó el resultado en seguridad, en turismo, en inversión, también en desarrollo económico y también lo que se ha hecho en campo y mujeres, además de política social. En todos estos rubros hizo referencia a los alcances y logros que se han tenido en el Estado de Tlaxcala y que han dado un cambio que ya se observa en todo el territorio tlaxcalteca. Y precisamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbampardo, reconoció el trabajo y los resultados obtenidos de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros durante los tres primeros años de su gestión. Felicito a mi amiga y compañera Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, por su tercer informe de gobierno. Lorena ha hecho un trabajo excepcional, maravilloso, es una mujer honesta, trabajadora y con una enorme pasión por su pueblo. Te felicito muchísimo, Lorena, y a todas las y los tlaxcaltecas les envío un cariñoso saludo. Este es el mensaje que envió la presidenta a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, hizo referencia en el sentido de que se trata de una gobernadora, de una mujer honesta, transparente y comprometida que ha dado resultados al pueblo de Tlaxcala. Y en este contexto, la secretaria de Turismo Federal que estuvo aquí en Tlaxcala, Josefina Rodríguez, manifestó que los resultados y los logros de la actual gobernadora son visibles al grado que Tlaxcala se ha colocado en la mira internacional. Pues la rendición de cuentas, este tercer informe de nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, usted conoce muy de cerca los logros aquí en la entidad. Sí, sobre todo me siento parte y seguiré siendo parte de Tlaxcala y del gobierno. Me toca enero, septiembre, los números muy alentadores, unos números que el secretario Fabricio ha dado mucha continuación y que hoy seguimos rebasando la meta del 2023. Eso es importantísimo. Y más que el secretario nos dará el número contundente, lo importante de este estado, que hemos roto el récord del 2019, el récord histórico en el tema de turistas, pero sobre todo, si no me equivoco, más del 150% más de turismo extranjero. Eso es gracias a las gestiones de la gobernadora, eventos internacionales, ferias, promoción y muy contenta. Mi corazón está muy gratificado por estos números y porque yo sé que todo este esfuerzo de todas las secretarías hace que Tlaxcala hoy no solo esté en el panorama turístico, en el panorama de la salud, de la seguridad, y eso hay que hablarlo, porque se dice fácil, pero han sido tres años de arduo trabajo de la Universidad Lorena Cuellar Cisneros. Bueno, conocedora del trabajo que se ha realizado en Tlaxcala, sobre todo en el ámbito turístico, pues Tlaxcala ya se encuentra en la mira del mundo, con estos encuentros internacionales de los que ha sido sede el estado de Tlaxcala, este encuentro internacional de voleibol de playa, el tiro con arco y además una pelea con alcances internacionales, una pelea de box. Pues esto ha colocado a Tlaxcala en la mira internacional, ha atraído más turismo a Tlaxcala de diferentes lugares, en el plano nacional de la misma forma, y la marca Tlaxcala, si existe, ha posicionado a la entidad ya en el plano nacional. Es un tema que la gobernadora ha resaltado y que ha puesto todo el empeño para que Tlaxcala tenga otros alcances y otro posicionamiento, no solo a nivel nacional, sino en el contexto internacional. Y en esta lista de reacciones, destaca la gobernadora de Quintana Roo, el progreso que ha tenido Tlaxcala durante los tres años de la actual administración de Lorena Cuellar. Pues somos un gobierno de la cuarta transformación, somos un gobierno de territorio, somos un gobierno que camina a ras de piso, somos un gobierno como nuestra queridísima amiga gobernadora que está todo el tiempo con el pueblo, trabajando por él para el pueblo, en donde combatimos la corrupción y coincidimos en que cuando se combate la corrupción el dinero alcanza para más. Con una mujer extraordinaria al frente de este país, la primera presidenta en toda la historia de nuestro amado México, la doctora Claudia Sheinbampardo, y una secretaria de turismo de Tlaxcala, una mujer joven que nos representa, que no solamente representa a Tlaxcala, sino a todo el país haciendo un trabajo extraordinario, es tiempo de mujeres. Y hoy, en este día, feliz de acompañar a mi amiga, que es una gran, gran, gran gobernadora, que ha hecho un gran trabajo justo a la mitad de esta encomienda que tiene, y estoy segura que va también a ser los tres años que restan como lo ha hecho hasta ahora, sin descanso, trabajando por y para su gente. Felicidades, enhorabuena. Gracias. Pues ahí está el comentario de la gobernadora de Quintana Roo, estuvo aquí en Tlaxcala y hacía referencia con relación al trabajo que ha realizado la gobernadora de Tlaxcala, sobre todo el compromiso. Se mencionaba que a estas alturas, a tres años de su administración, ha dado cumplimiento prácticamente al 90% de los compromisos que adquirió con el pueblo de Tlaxcala. A tres años de su administración restan tres más, donde menciona la gobernadora, pues se irá consolidando este gobierno, toda la transformación que se ha iniciado, el cambio para Tlaxcala en los diferentes rubros, ya le daba cuenta en materia educativa, en materia de salud, en seguridad, en turismo, desarrollo económico y política social, que han sido rubros donde se ha puesto especial hincapié para salir adelante con los diferentes programas, pero en general todos los rubros, todos los sectores, han tenido el mismo impulso y los mismos alcances en favor del pueblo de Tlaxcala. Y por su parte, el gobernador de Puebla, Salomón Céspedes, que también estuvo en Tlaxcala, manifestó que el trabajo coordinado con su similar de Tlaxcala ha sido fructífero en diversos rubros como seguridad, medio ambiente, movilidad y empleo. Yo creo que ya será una rendición de cuentas que marca la regla, será muy específica Lorena, hay que estar atentos para ver qué es lo que comenta, pero sin duda yo creo que las obras y los trabajos resaltan a la vista. Es una gran gobernadora la gobernadora Lorena, yo la respeto, la quiero, la admiro mucho. Y es que el gobernador de Puebla ha tenido una estrecha relación de trabajo con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, sobre estos rubros en cuanto a seguridad, por ejemplo, ha sido un tema que atañe a ambos, la incidencia delictiva, entonces han estado trabajando en ese contexto, también en las zonas metropolitanas, en el tema de movilidad, y bueno, otro de los rubros o los diversos rubros que han tenido un repunte en el estado de Tlaxcala, el campo, el campo que ha incrementado el presupuesto de manera importante, también el tema de mujeres, muchas de estas mujeres aquí en Tlaxcala han desarrollado una pequeña empresa, les ha dado mucho impulso, al menos dos de tres programas están destinados a mujeres o reciben, mejor dicho, apoyo aquí en el estado de Tlaxcala, les han dado la oportunidad de desarrollar sus pequeñas empresas o incluso fortalecerlas, entonces ha sido un trabajo constante con este sector, entre otras como el de infraestructura, que ya ha mencionado la gobernadora, la ciudad administrativa, la ciudad de la salud, la ciudad de la seguridad, entre otras cosas. Pero vamos al corte y regresamos con más, porque tenemos más reacciones y más datos sobre este tercer informe de actividad. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Breves nacionales. La presidenta Claudia Shembaumbardo inauguró el Centro de Salud Docente con servicios ampliados en Santiago, Aztata, Oaxaca, obra que representa un avance en la infraestructura de la región, este centro que ofrecerá más de 24 mil consultas anuales y beneficiará a comunidades como Sachila, Simatlán y otras localidades del municipio. La coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez Alzúa, realizó un recorrido por la mina de Limón Guajes, ubicada en Cocula, Guerrero, propiedad de la empresa canadiense Torex Gold, donde el jueves fallecieron tres trabajadores a causa de la inhalación de monóxido de carbono en el área subterránea del yacimiento. La visita de la funcionaria tuvo como objetivo refrendar el compromiso de acompañamiento con las familias afectadas por el reciente incidente, así como al trabajador que se encuentra en recuperación, de acuerdo a un comunicado difundido por la dependencia. Al cierre del tercer trimestre del año, el sector turístico mexicano empleó a 4 millones 902 mil personas, lo que representa el 9.1% del empleo total a nivel nacional, informó la Secretaría de Turismo. Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la dependencia destacó que esto representa un incremento de 40.965 personas empleadas, en comparación con las 4.861.000 personas ocupadas en el segundo trimestre de 2024. Mexicali recibió una alerta de precontingencia ambiental, debido a la alta concentración de material particulado, lo que generó un episodio de contaminación identificado con una bandera roja. Esta es la quinta vez en diciembre que la calidad del aire se reporta como mala, según las autoridades de Baja California. Se recomienda evitar actividades al aire libre, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. El Ayuntamiento de Mexicali también emitió una alerta por bandera morada, debido a la extremadamente mala calidad del aire. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya le comentaba sobre este tercer informe de actividades que presentó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, la rendición de cuentas al pueblo de Tlaxcala. Hubo muchas reacciones al respecto. Por ejemplo, coinciden tlaxcaltecas al reconocer los logros alcanzados por la actual administración de la gobernadora Lorena Cuellar durante su tercer informe presentado en Apisaco. Personas provenientes de los 60 municipios del Estado coincidieron en reconocer los logros alcanzados por la administración de la mandataria Lorena Cuellar Cisneros tras su mensaje ciudadano con motivo de su tercer informe de gobierno presentado en Apisaco. Cada vez hay más apoyos y pues eso habla bien de nuestra gobernadora, de su jefatura que lleva hoy en cargo. Muchas felicidades y que no se quede en un solo inicio, que siga avanzando y que sigan creciendo los apoyos. Me parece que es un excelente cambio que ha hecho la gobernadora en nuestro municipio, tanto como en el Estado. Ha hecho muchas propuestas que ha cumplido en beneficio de nuestras familias, tanto como de nuestros hijos, como personal, como ama de casa también. Y esperamos más de ella. Sé que lo puede cumplir como hasta ahora. El trabajo que ha hecho la gobernadora ha sido excelente y gracias a ella hemos tenido trabajo todo el mundo. Entonces, por ella, hay que apoyarla y respaldarla siempre. Durante el informe, los asistentes no solo reflexionaron sobre los logros alcanzados, sino que también enviaron mensajes de agradecimiento y respaldo a la gobernadora. Gracias por todo lo que nos ha dado los apoyos, ¿no? A comunidades lo mismo, ha dado la vanguardia de los apoyos y gracias a ella, pues creo que Tlaxcala sigue creciendo cada día. La ciudadanía tlaxcalteca reafirmó su confianza en la administración estatal que encabeza Cuellar Cisneros y en su capacidad para continuar impulsando el desarrollo de Tlaxcala. Con información de Erick Hernández, Coracit Noticias. Bien, pues ahí tiene parte del sentir del pueblo de Tlaxcala cómo percibe la actuación de la gobernadora en el contexto, por ejemplo, generación de empleos, muchos apoyos para las personas con discapacidad, quienes tenían una vivienda, les faltaban ventanas, puertas, pisos firmes o techo. Cada uno daba sus comentarios al respecto y mencionan que ahí están los resultados y que son palpables. En este orden, exgobernadores de Tlaxcala, que también estuvieron presentes, manifestaron que el trabajo y liderazgo y los resultados del actual gobierno de Lorena Cuellar son palpables en todo el territorio estatal. Al asistir como invitados especiales al tercer informe de la titular del Ejecutivo local, Lorena Cuellar Cisneros, la exgobernadora Beatriz Paredes Rangel y los exgobernadores Héctor Israel Ortiz Ortiz, Alfonso Sánchez Anaya, Marco Mena y José Antonio Álvarez Lima, coincidieron en que ha hecho un buen trabajo a la mitad de su administración. Yo que la ciudadanía constatara cómo son hechos lo que reflejó su informe y es evidente que hay trabajo y que ese trabajo está fructificando, siempre es sabido de su interés por el bienestar social y por la rehabilitación en materia de salud. Su informe y que deberán estar coincidentes con el presupuesto de egresos. ¿Cuáles son los rubros más destacados en el gobierno de la gobernadora de Lorena Cuellar? Bueno, ha puesto mucho énfasis en el tema de salud y en la educación. Bueno, miren, yo creo que los dos informes anteriores han sido muy claros, o sea, presenta una parte audiovisual y otra que es la que expresa. Entonces yo creo que esto anticipa que hay una responsabilidad y que se viene a cumplir. Entonces yo creo, y le disuelo mejor, a Tlaxcala y a la gobernadora. Veo un magnífico trabajo de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Creo que el Estado está avanzando. Creo que han sido tres años de logros muy importantes. Veo tres años de logros muy importantes en estabilidad, con avances todavía con mayor potencial para los próximos tres años. Creo que vamos a escuchar un informe excelente. Pues yo estoy muy contento porque se han ampliado los programas sociales. Se cumplen los que ya están en la Constitución. Se van a ver nuevas universidades. Yo estoy muy contento porque se han ampliado los programas sociales. Se cumplen los que ya están en la Constitución. Se van a ver nuevas universidades. En fin, Tlaxcala va marchando. Para Coracid Noticias, Erick Hernández. Pues ahí el reconocimiento de los exgobernadores del Estado de Tlaxcala. Cada uno hizo hincapié en los diferentes sectores y rubros que se han tenido resultados por demás sobresalientes en el Estado de Tlaxcala. Ya mencionaban salud, educación, campo, para mujeres, inversiones, entre otras cosas. Y tenemos más, tenemos más reacciones por parte de funcionarios estatales, quienes destacaron los resultados y acciones de la actual administración. Está haciendo historia en el Estado de Tlaxcala con todos los beneficios, en salud, en seguridad. Y en cuanto a tauromaquia, pues la verdad que contentos por este año que ha sido muy importante. Nuestra gobernadora está haciendo un gran papel y vamos a seguir así los tres años que queda la nación de la gobernadora. Felicidades porque nunca había visto un gobierno con este. Estoy muy impresionada, la verdad, del amor que tiene hacia Tlaxcala, de todas las obras que está realizando. Me impresiona mucho también lo que está haciendo a favor de la salud, de la seguridad. Estoy muy, muy contenta y muy impresionada. La gobernadora ha sido una gobernadora que trabaja incansablemente. Ha consolidado los proyectos en salud de forma muy notoria. Hemos pasado de tener un rezago importante de estar en los últimos lugares a ser los primeros lugares. Trabajamos no solo en prevención, sino en atención. Y eso la hace una gobernadora de la salud. Venir a un informe de nuestra gobernadora siempre es muy gratificante porque tiene muchísimo que informar. Y en el rubro de las mujeres yo creo que queda claro que más del 65% de los apoyos de su gobierno son para mujeres. Y hoy con el anuncio del cambio a la Secretaría de las Mujeres realmente podremos incidir con fuerza en la política de igualdad que hacía mucha falta lograr. Es un gran avance que ha habido de estos tres años de nuestra gobernadora de Ciudad de la Universidad de la Universidad de Cisneros. Y eso es algo muy, muy importante porque todos los rubros de educación, seguridad, vivienda, infraestructura, salud, por supuesto la parte laboral, pues ha habido logros muy importantes, muy significativos y muchos de ellos también históricos para la historia de Tlaxcala. Creo que los ciudadanos tlaxcatecas deben estar satisfechos de este gran trabajo que se ha hecho de nuestra gobernadora. Creo que se demostró, se demostró y ha sido contundente. Estos tres años han sido de impacto, creo que lo demostró, lo hemos visto y creo que estos que faltan van a ser mejores. El trabajo que se ha hecho en Tlaxcala por parte de mi gobernadora es increíble. El avance ha sido de manera cuantiosa. Ahora vemos un Estado grande, trabajador, en las primeras nacionales, siempre por el trabajo, el gran trabajo que se realiza nuestros compañeros y con ciudadanos tlaxcatecas. Y bueno, es un honor estar aquí asistiendo, es un honor trabajar del lado de mi gobernadora y bajo este mando seguiremos trabajando. Y en otro orden, los representantes de la iniciativa privada destacaron la apertura de la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar, y el impulso que ha dado a las inversiones para que el Estado de Tlaxcala pues sea reflejado en un amplio desarrollo económico y la generación de empleos. Sobre todo certidumbre, es lo que nosotros buscábamos como inversión, un Estado que nos diera esa certidumbre, todas las facilidades que hemos recibido por parte del gobierno, el Estado, la licenciada Lorena, y obviamente esa certidumbre, ese apoyo nos ha dado todas las facilidades para poder instalarnos de una manera muy dinámica. En nuestro caso, hemos recibido muy buen apoyo y muy buena interacción de parte del gobierno. Y bueno, ha sido, hay siempre una conexión muy directa. Puedo mencionar que ha sido un muy buen avance, ya que nosotros hemos podido también tener una muy buena conexión comercial y sobre todo también de servicios, precisamente para el fortalecimiento de la cadena de suministro aquí en el Estado. Muy contento, muy a gusto de ver los resultados, los avances, lo que viene ahora este 2025, y pues realmente resaltar que la licenciada y su equipo nos han ayudado bastante, a nosotros en lo particular como empresas privadas. La parte económica que también ha hecho bien con la generación de empleos, realmente ganarlo bastante bien, muchas gracias al gobierno del Estado, que basa por la gobernadora, un muy buen trabajo. Y sobre todo, por ejemplo, nosotros que representamos al tema comercial, a los pequeños empresarios, medianos empresarios y comerciantes en general, pues hemos visto muchos beneficios. Realmente la gobernadora de las dos cosas ha preocupado muchísimo por apoyar a los empresarios, sobre todo para darles facilidades para poder poner empresas, hacer ampliaciones, hacer trámites. Entonces creo que estamos muy contentos en la parte empresarial, uno, por el apoyo y dos, por la seguridad de la gobernadora. La primera, que se sigue invirtiendo en seguridad, que yo creo que más allá del lugar que estemos en temas de seguridad, es importante estarlo atendiendo todos los días. La otra es la salud de los tlaxcaltecas, que la estamos tomando en cuenta y que estamos preocupados y ocupados en seguir avanzando en eso. Y la tercera, la educación, el hecho de que haya más universidades y que vaya a haber más oportunidades para los jóvenes, a nosotros eso nos da mucha alegría, porque quiere decir que vamos a poder tener empresarios, comerciantes, emprendedores más capacitados y con mayores oportunidades para sus negocios. Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Anel Bañuelos, destacó que este gobierno ha sido de resultados en diversos rubros, pero sobre todo en el trabajo coordinado para fortalecer la impartición de la justicia. Nos encontramos ahora con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Anuel Bañuelos Meneses. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué bueno contar con usted para poder hacer parte del público de este camino que ha dejado tres años de la administración a cargo de, encabezado por la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Cuéntenos un poco, ¿se han sentido acompañados? ¿Cómo ha sido estos tres años? Gracias por el espacio y además, sin duda alguna, nos hemos sentido muy acompañados por la titular del Poder Ejecutivo. De manera institucional, quiero agradecer el respaldo que nos ha dado ella y también el Poder Legislativo, porque en coordinación hemos podido avanzar y tener grandes logros en materia de impartición de justicia y en beneficio de las y los justiciables de nuestro Estado de Tlaxcala. Es un tema fundamental de impacto social, no solamente en nuestro Estado, sino en el país. Y usted encabeza estos momentos importantes, qué bueno tener la confianza también de la gobernadora para poder realizar estas acciones. ¿Nos podría compartir algún mensaje especial a propósito de estos tres años del gobierno? Claro, pues reconocerle el trabajo, el arduo trabajo, compromiso que ha tenido para todos los ciudadanos de Tlaxcala, de nuestro Estado, porque se ha notado este trabajo incansable que ha hecho, sobre todo en materia de salud, es donde he notado un gran avance que ha tenido y seguramente que al final de este informe podré dar más detalles y cuenta de ello. Así es, conoceremos todos los detalles ya en breve en el mensaje a cargo de la licenciada Lorena Cuellar. Cisneros, muchísimas gracias, Presidenta, por acompañarnos, por ser parte de este momento tan importante. Nosotros vamos a seguir en las acciones del conocimiento de este camino que ha sido tan importante durante el año 2021, hasta este momento tres años de administración que vamos a conocer detalladamente en cada uno de los mensajes que tiene para nosotros la gobernadora. Agradecemos la presencia de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Anuel Bañuelos Meneses. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Nosotros continuamos. Y con esta información nosotros vamos a una breve pausa, pero regresamos enseguida, tenemos más. Regresamos. Continuamos. Breves Internacionales. El presidente de Corea del Sur sobrevivió a una moción para destituirlo. Junsook Yol desató una crisis política el martes al declarar por sorpresa la ley marcial y ordenar el envío de tropas al Parlamento, una medida que tuvo que abandonar unas horas después por el rechazo de los diputados. Los partidos de oposición habían propuesto votar el sábado una moción para destituirlo, para la que necesitaban una mayoría de dos tercios. La Iglesia Católica tiene 21 nuevos cardenales. Entre ellos se encuentran el arzobispo de Lima, Carlos Gustavo Castillo, el de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bocalich, el de Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera, el arzobispo de Santiago de Chile, Fernando Natalio Chomali, y el de Porto Alegre, Jaime Spengler. Con este consistorio ordinario el décimo desde su elección en 2013, el Papa Francisco sigue consolidando su legado y moldeando a su imagen el colegio de cardenales que llegado el momento deberá designar a su sucesor. La restaurada Catedral Notre-Dame de París volvió a celebrar misas el domingo, un día después de su reapertura. La primera de ellas tuvo lugar ante una audiencia de dirigentes políticos y religiosos, y la segunda para el público general. Una motocicleta bomba explotó el sábado en las afueras de Jamundí, en el suroeste de Colombia. El atentado se produjo en una zona rural del departamento de Valle del Cauca, con presencia del rebelde Estado Mayor Central, la mayor facción escindida de la extinta guerrilla de las FARC, aún en actividad y que ataca constantemente a la fuerza pública. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias, vamos ahora a otros temas. Se realizó la primera jornada de salud sexual, en la que especialistas de la Secretaría de Salud impartieron la plática Embarazo en Adolescencia y Métodos Anticonceptivos. Estudiantes del CECITE Plantel 05 de Zacateco participaron en la primera jornada de salud sexual, donde especialistas de la Secretaría de Salud ofrecieron una plática informativa sobre el embarazo en la adolescencia y se distribuyeron diversos métodos anticonceptivos. Al respecto, el presidente municipal, José Miguel Acazzi Luna, enfatizó que un embarazo adolescente puede alterar el proyecto de vida de una joven, mientras que una enfermedad de transmisión sexual pone en riesgo la salud e integridad física. Es la unidad básica de rehabilitación, que hoy fue el vínculo para que pudiéramos aterrizar este programa que viene desde el gobierno del Estado. Seguimos con este tema también de hacer un ejercicio de conciencia, hoy lo platicábamos con los jóvenes. El tema de la salud sexual tiene que ver con la responsabilidad, con la que cada quien asume sus actos, sus decisiones. Y bueno, pues estoy seguro de que siempre el tema de tener información precisa, certera, de las instituciones, de los médicos, será la mejor forma de que puedan ellos decidir en qué momento iniciar su vida sexual y sobre todo, pues prevenir. La encargada de orden del C-7-5, Virginia Andrade Lozano, destacó que estos temas son cruciales para que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Los jóvenes manejan mucho la sexualidad en cualquier lugar, sin higiene, sin alguna protección. Entonces con esto, pues, con estas pláticas creo que sensibilizan mucho a la juventud. En el evento realizado en la Unidad Básica de Rehabilitación de Zacatelco, además de abordar temas de salud sexual, se llevó a cabo la jornada de vacunación contra COVID-19 e influenza, con la finalidad de reforzar las medidas de prevención en la población. Con información de la redacción Coracy Noticias. Ahora, ¿qué le cuento? Llegó la gran posada de la XCTT a la unidad deportiva del municipio de Teolocholco, donde los asistentes disfrutaron de la música de la cumbia sonidera y norteña. Vamos a ver. La gran posada de Radio Tlaxcala 1430 AM y Tlaxcala Televisión llegó a Teolocholco. La unidad deportiva del municipio se convirtió en la pista más grande de Tlaxcala, donde los asistentes disfrutaron de la música tropical, cumbia, sonidera y norteña. Bien, 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 aquí contentos. ¿Qué grupo has disfrutado más? Este, pues, fantasma, el sonido fantasma. Sin duda, importante, ¿no?, que a través de la música se celebre una posada aquí en Teolocholco, ¿no? Sí, la verdad, sí. Pues ahora sí que estamos aquí reunidos también para esperar a Exterminador. Ah, no, sí, muy importante, las posadas, pues, lo tradicional, más que nada, pues. Muy bien, pues vino de familia. Sí, aquí está, en familia. ¿Qué importante es disfrutar estos eventos en compañía de la familia? De familia, pues, aquí vienen con mis hermanas, mis sobrinas, para que bailen. La fiesta musical abrió con talento local. La pandilla de Matute fue profeta en su tierra, así como la cuarta jerarquía originaria de Amahac. Nos da mucha, mucha alegría, mucho orgullo, mucha felicidad estar compartiendo escenario con grandes agrupaciones esta noche, ya que, pues, forma parte de vivencias y experiencias agradables para nosotros, de la pandilla, de algo que se ha formado con mucho amor. Y bastante, bastante. Yo creo que la XTT, pues, bueno, siendo igual de nuestras raíces de Tlaxcala, la radio más importante del Estado, creo que es un gran honor representar a las dos de Tlaxcala con cualquier tipo de evento que, pues, nos estén invitando. La música sonidera se hizo presente en la posada con César Juárez y su sonido fantasma, que le puso calor a la pista con éxitos del momento. El ambiente subió de tono con el grupo Caros, con su éxito Amor Carnal, que puso a bailar a todas las parejas. Desde luego que es muy importante para nuestra carrera, para difundir que estos eventos son magnos, son totalmente, pues, reales, que el grupo Caros agradecemos a Radio Tlaxcala, que nos ha invitado a estar aquí con todos ustedes, a participar con toda la gente aquí de San Luis de los Choros. A la de Tlaxcala, a toda la cumbia poblana, todos los éxitos de César Juárez han sido y los han hecho crecer a niveles nacionales e internacionales. Sabemos que Tlaxcala está presente en muchos lugares. Luego llegó la presentación estelar del grupo Exterminador. Sus integrantes contagiaron su alegría a los asistentes y generaron un ambiente navideño con uno de sus mayores éxitos. El baile del Santa Claus es, no puede faltar, es un tema que, pues, gracias a Dios se quedó en el gusto de la gente y cada año, pues, siempre, casi todo el año lo están tocando porque, pues, es algo animado, algo que le llega a la gente. La segunda posada cerró con Huaracha. Nery Pedraza y los Guaraperos de la Cumbia fueron la cereza del pastel musical. Las grandes posadas de Radio Tlaxcala, 14.30 AM y Tlaxcala Televisión continuarán este martes 10 de diciembre en Ashokomanitla. No te las pierdas. Con información de Giovanni Valdés, Coracit Noticias. Y le adelanto, el próximo 10 de diciembre, el Zócalo Municipal de Ashokomanitla se transformará en una enorme pista de baile con la tercera gran posada de Radio Tlaxcala y Tlaxcala Televisión. El próximo 10 de diciembre, el Zócalo Municipal de Ashokomanitla se transformará en una enorme pista de baile con la tercera posada de Radio Tlaxcala y Tlaxcala Televisión. A partir de las 18 horas, reconocidos grupos musicales como Mexicolombia, Pepe Gómez y Su Unión 82, Grupo Yea, Bombones Cumbia y Ángel Gabriel AG, pondrán a bailar a todos los asistentes con los mejores ritmos de la cumbia. Organizada por la XCTT, Radio Calpulal, Panitlaxcala Televisión, esta fiesta gratuita busca fomentar la unión y la convivencia comunitaria. Con una variada oferta musical y un ambiente festivo, la posada se perfila como el evento ideal para iniciar las celebraciones de fin de año. No te lo pierdas, asiste con tu familia y amigos y disfruta de una noche llena de música, alegre y tradición el próximo 10 de diciembre en el Zócalo Municipal de Ashokomanitla. Pues ahí está la invitación para que no se la pierda esta gran posada y disfrute de sus grupos favoritos. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, continuamos con la información. Bueno, hace unos instantes le platicamos de esta gran posada de la XCTT. Estas posadas que estarán llegando a diversos municipios, pues también le comento que el próximo 13 de diciembre el Zócalo Capitalino se convertirá también en una pista de baile la más grande del estado con la gran posada organizada por Tlaxcala Televisión, Radio Tlaxcala y Radio Calpulal, Panitlaxcala. Este 13 de diciembre el Zócalo Capitalino se convertirá en la pista de baile más grande del estado con la gran posada organizada por Tlaxcala Televisión, Radio Tlaxcala y Radio Calpulal, Panitlaxcala. A partir de las 18 horas grupos musicales como Cumbia Benavides, Flor y Amor Joven, Grupo X Mega, Cumbia Barrio y el Grupo ICC encenderá del ambiente con sus mejores éxitos. Esta gran fiesta es un agradecimiento a todos los radioescuchas y televidentes que sintonizan diariamente las señales de la XTT 1430 AM, Radio Calpulal, Pan XHCAL 94.3 FM y el canal 10.1 de Tlaxcala Televisión. La diversión está garantizada en la gran posada de Radio Tlaxcala y Tlaxcala Televisión que se realizará en la capital tlaxcalteca, ya que se ha preparado una noche llena de sorpresas que te harán bailar, cantar y reír a carcajadas. No te lo pierdas, una noche llena de música, alegría y tradición te esperan. El próximo 13 de diciembre asiste con tu familia y amigos al Zócalo Capitalino y disfruta de una velada inolvidable. Bueno, vamos a otras cosas. Toma protesta Ángelo Gutiérrez Hernández como presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tlaxcala. Ángelo Gutiérrez Hernández toma protesta como presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tlaxcala para el periodo 2024-2027, junto a Teresa Pérez Romero como secretaria general, así como Leticia de Gante Arenas, Jorge Rivera Sosa, Madian Pérez Gutiérrez, Wesley Paredes Pérez, Mercedes Huerta Sánchez, Vicente Trinidad Salas Tizamitl y Yuriria García Bolaños. Ese es el verdadero objetivo de Acción Nacional, estar cerca de la gente, estar con sus necesidades, estar empáticos con aquellos que nos necesitan, estar de la mano con esas grandes necesidades que hoy Tlaxcala y México tiene, como la seguridad pública, como la pobreza, como la falta de atención a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores. Hoy a través del Congreso del Estado con nuestra diputada Miriam Martínez hemos presentado tres iniciativas muy importantes que llevan los principios de Acción Nacional, la solidaridad, la subsidiariedad, el respeto a la dignidad de la persona humana, pero sobre todo el bien común. A través de un video, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, refrendó su compromiso con el nuevo presidente del Comité, Ángelo Gutiérrez, para trabajar coordinadamente en beneficio de las y los tlaxcaltecas. Mientras que el senador Ricardo Anaya reconoció el trabajo de Ángelo Gutiérrez como militante y resaltó la importancia de fortalecer la unión del blanqueazul. Desde el Senado de la República hemos buscado seguir una fórmula muy sencilla. Lo que nos ha pedido nuestro nuevo dirigente nacional es algo muy concreto, muy claro. apoyar, respaldar lo que sea bueno para el país, lo que sea bueno para Tlaxcala, lo que sea bueno para la gente. Con información de Victoria Flores, Coracit Noticias. Tiempo Extra Es momento de los deportes con Giovanni Valdés. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Excelente mañana. ¿Qué te parece si comenzamos a hablar de béisbol? Pero lo que tiene que ver femenil, porque normalmente conocemos a este sector ingresando dentro de lo que es el softball, pero en esta ocasión visitamos al equipo nogaleros y entre ellos se encuentra Yaretsi. Conozcamos más de ella. Yaretsi Muñoz Meléndez se ha convertido en un referente del béisbol infantil y juvenil tlaxcalteca al romper barreras de género. Desde hace ocho años, esta joven atleta ha demostrado su talento y pasión por el deporte al competir en equipos varoniles. En la temporada 2024, vistió la camiseta de los nogaleros de Teolocholco, donde destacó como primera base y demostrando también sus habilidades como pitcher. A pesar de los obstáculos que ha tenido que superar, Yaretsi se siente orgullosa de haber abierto camino para otras niñas y jóvenes que sueñan con jugar béisbol. Me he ido acoplando porque he estado en otros equipos anteriores y lo mismo, he sido la misma niña que ha estado con niños, pero me he acoplado y me siento orgullosa de lo que he logrado. ¿Hay mayor exigencia para ti o te tratan igual? ¿Tienes que mostrar un mejor nivel para emparejarte con ellos? No, pues, o sea, me tratan igual, pero pues yo sí como niña me exijo un poco más para intentar sobresalir. Es esta exigencia la que le ha abierto la oportunidad de formar parte de selecciones estatales, no en el Rey de los Deportes, sino en softball. No, o sea, yo me he dedicado prácticamente a béisbol, pero sí he ido a un torneo ahorita de softball. Tengo 14 años. ¿Cuántos años estás jugando? Aproximadamente como seis años, juego desde los nueve años, ocho años. Yaretsi Muñoz comenzó a entrenar con el equipo Águilas de Chautempan. Y en más información, Tlaxcala obtuvo nueve preseas, cuatro de ellas de oro y cinco de plata en la participación del torneo Guantes de Oro celebrado en Puebla que reunió pugilistas de varios estados del país. Las preseas doradas fueron conquistadas por Alexis Landa en la categoría juvenil, Johnny Larino Pavón, así como Gustavo Toribio Amaro en infantil, 39 kilogramos. Y en más información, la novena de Cachoros Chautempan fue protagonista del torneo Otoño-Invierno 2024. Los peloteros Samuel Hernández Muñoz y Santiago Rodríguez del Razo destacaron como mejor bateador y pitcher en la categoría 11-12 años. En el turno mejor, vuelas cerca, se coronó campeón Emanuel Medina con seis home runs. Y bueno, ayer se definió el último invitado a la final del fútbol mexicano, el equipo América que gana la semifinal 4-3 al equipo de Cruz Azul en un partido emocionante, lleno también de polémica como deben de ser los clásicos joven, pero de esa forma América estará enfrentando al equipo de Monterrey y bueno, ya se ha confirmado que la ida se estará jugando aquí en el Estadio Coctelho. Y te comento, muchos tristes aquí. Sí, veo caras tristes porque... Bueno, este fue el bloque deportivo. Ándale pues, muchísimas gracias Giovanni. Bueno, le reitero la invitación para que usted participe con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. Ahí la tiene en su televisor, 246-137-0279. Ahí sale en pantalla nuestra línea de WhatsApp para que nos mande fotos, videos, audios, lo que usted nos pueda compartir. Vamos a los espectáculos con Mayeri Barraza. Ya se encuentra lista. Hola Mayeri, buenos días. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Yo estoy contenta, ya es lunes, empezando esta semana. Y a diciembre, todo navideño. Esa es la actitud Mayeri, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, quiero comentarles el día de hoy que pues la cantante Mariah Carey tuvo un espectáculo en estos días, pero fue tendencia en redes sociales ya que no alcanzó la nota de esta su gran canción, It's Time. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Vamos a ver esto. A días de la celebración de Navidad, no es de extrañarse que Mariah Carey esté nuevamente en las listas de reproducción de canciones navideñas, ya que su tema All I Want For Christmas Is You sigue siendo uno de los más populares a nivel mundial. La canción se escucha en plataformas de streaming, radio y televisión e incluso en algunos establecimientos comerciales, ayudando a crear el ambiente festivo y llenando de alegría a quienes la escuchan. Sin embargo, a pesar de ser conocida por su impecable capacidad vocal, Mariah se volvió viral recientemente por un pequeño inconveniente en uno de sus conciertos. Durante una presentación, la cantante no logró alcanzar la icónica nota aguda de su frase It's Time, la cual suele utilizar para dar la bienvenida a la Navidad en su famoso himno. El momento fue captado en video y rápidamente se compartió en redes sociales, causando sorpresa entre sus seguidores y usuarios de internet. A pesar de su intento por remediar la situación, Mariah no logró superar la dificultad, lo que generó una gran cantidad de comentarios en línea. A pesar de este pequeño desliz, lo que sigue siendo indiscutible es su impresionante trayectoria como artista, la cual sigue respaldando su estatus de leyenda en la música. Y bueno, yo creo que se le perdona por gran talento, gran trayectoria que tiene esta mujer. Mi estimado Jesús, la verdad es que se ve en redes sociales cómo es que empieza a cantar, no alcanza la nota y vuelve a retomar, pero ya no pudo. Sí, obviamente hay comentarios de todo, pero se le perdona, se le perdona a esta gran mujer. Pero toda una trayectoria y un talento, una voz que tiene, bueno, se le perdona a toda. Y eso es todo en los espectáculos. Muy bien, muchísimas gracias Mayeri, excelente lunes. Ya nos vamos, gracias a usted como siempre por acompañarnos, le deseamos un estupendo inicio de semana y nos vemos más tarde con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!